Buenas mi gente Bienvenidos al canal de Erika Shady El canal bilingüe English and Spanish y Española Inglés Y esto no es una reacción Ya yo había reaccionado Y se me cayó No, no se me cayó Lo que pasa es que yo no puse a grabar El screen Eso solamente me grabé a mí Pero como quiera la canción me gustó El poema me gustó Porque es un poema Es un rap Rap, rap, rap Y es un poema al mismo tiempo Es una historia de amor Efímera Ephemeral 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 meaning that it's a short time And it's a love story About how he loves this woman But she's just gonna He's just gonna be A short Less He's gonna be shorter He's gonna be less Than ephemeral Memory In her head Of his life De su vida Más menos que eso And this is number two Esta es la número dos Eso quiere decir que ya ha habido Número uno Bueno Vamos a compartirlo aquí Yo voy a parar A decirle a las barras Que más me gustaron I stop and I tell you the bars That I like the most Dale ¿Es ese o reza? Raspa Beats O reza Este corazón betarro Ha desertado en tu batalla Que esquizoide aquel que diga Que lo visto es falsa malla Sirve de contra argumento Tu realismo primoroso Tan fugaz Como inocente Tan hiriente Como hermoso En este circuito Tu realismo primoroso Así de primavera Tu realismo Tú Es una verdad Ella Esa realidad That That beautiful reality It's like a spring reality Primoroso Que lo subí de primero No, pero primoroso De primavera ¿No? Beautiful Como él la quiere Pero lo que yo no entiendo Y alguien que me lo explique Cuando yo lo subo ahí La reacción Bueno, no, no, perdón ¿Qué estoy diciendo de la reacción? Tú ves que yo me trabo No es la reacción It's not a reaction Me siento mucho mejor Porque vi a alguien Haciendo lo mismo No estaba reaccionando Pero También maestro Pero el pobrecito Como yo Piensa en una cosa Y después Está hablando de una cosa Está pensando en otra Y digo No, déjame mencionar esta Y deja de hablar De la que estaba hablando La cuestión es que No sé si Él la conocía De hace tiempo Porque para como Él se siente De hacer Sobre ella Para el amor Que él le tiene No puede ser De que la haya conocido Nada más Que ella fue a hacer negocio Y me da la impresión Porque él entra En una oficina De que ella es Al menos que sea Ya me paré De que ella es Su compañera de trabajo She must be His co-worker Because he talks About an office But he also talks About la sala So la sala Is the living room But you know La sala Could be The front of the office Puede ser Frente de la oficina No sé A lo mejor Es su Vecina It's his neighbor I don't know But it sounds like He's been after her For a while Suena como que Él la ha querido De hace tiempo Este corazón betarro Ha desertado En tu batalla Que esquizoide Aquel que diga Que lo visto Es falsa malla Sirve de contraargumento Tu realismo Primoroso Tan fugaz Como inocente Tan hiriente Como hermoso En este circuito Inconcluso La corriente No retorna Clama de tu conexión Estero cerrado Contorno Me consterna El estimarte Esa malicia Que te horna Soy un cuadruple Al helado Que te llora Hasta el encono Verte a luz Cuadruple Al helado So Pero Parapléjico Cuadruple Que tiene cuatro So he's not He can move He can walk He can walk in So Quadruple Okay Because of the two arms You know And the two legs Al helado Is that he's like Ay que linda es La quiero Como la quiero Que bella Sus ojos A lo lejos Tiritan las estrellas Contorno Me consterna El estimarte Esa malicia Que te horna Soy un cuadruple Al helado Que te llora Hasta el encono Verte a luz A remembranza De compuerta Restrictiva Y en tus ojos Embaraza Mi avidez De no perderlos Más en el acto Sencillo Tanto aquí Este esquema aquí De embarazo Y de parir This is a scheme About getting pregnant And buried Okay Because now I hear I didn't catch it The first time No lo voy a hacer La primera vez Que lo oí Pero ahora sí Que ella embaraza En él El deseo She pregnant She impregnates With her eyes With her eyes Looking at him She impregnates In him This feeling Ella lo preña De este deseo De este amor Solamente con mirarle A los ojos Pero también ahí Va hasta el olvido But right there Is also the farewell Because you know She also gives him También le da Al mismo tiempo Esta despedida Que necesita él Mis amigos son They're not even friends Y la manera tan poética Como lo dice él Que no son Como es que dice Somos menos inclusive Que una amistad We're less inclusive Than a friendship That means They're acquaintances Son conocidos O a lo mejor Él no existe En la vida de ella Hasta que Al final Tú me entiendes La lista de tu tiempo Somos menos inclusive Que una amistad Y me frustra Creer tanto Y ser tan poco Es la mujer Que a mí me gusta En parte Ha sido en mí Un escollo Esta ilusión De contratiempo Vivirá menos Que efímera Mi vida en tu memoria Y sin embargo Tú en la mía Hiciste Sempiterno historia Tu semblante Virtual Gana potencia Cuando ausentas Que con mi sangre Escarlata Escupo por mi mano Imprenta Sé que mi persona hermética No juega a tu favor Más de atravesar La cota Lacerada Que confina Mi tórrida pasión Que ha fenecido Vespertina Atisbarías En la profusa vasca Que das al cantor Porque qué hago Sin incorporar Mi cuerpo De la tumba En busca De nuevos verdores Que no atisbo En esta tundra Pero cuando entre en contacto Mi mirada Con la suya Siento que aunque no eres mía Mi alma funde Con la tuya Él cree que hay una conexión Y él sabe Qué más puede hacer Él Y es como ¿Qué más debería hacer? Aparte de meterme en la tumba Porque busco en otro sitio Y no encuentro ese sentimiento Que tengo con ella No tengo ese sentimiento Que siento con ella No tengo eso Cuando miro a otras personas Otras mujeres ¿Sabes? ¿Qué más debería hacer? Yo quiero decir Besides killing myself Besides Unaliving myself Como incorporar Mi cuerpo In a tomb I believe Es unaliving ¿Verdad que sí? Incorporarse un cuerpo En una tumba Es que se muere ¿No? So aparte de eso Y el hecho de que Él ha buscado en otras partes ¿Qué puede él hacer? Cuando él la mira Aunque ella no es de él Él no la conoce Siquiera Él no la conoce Él no sabe nada De la vida de ella Él no sabe nada De la vida de ella Pero sin embargo Cuando él mira a ella Él se siente Que tienen una conexión Siente que hay una conexión Cuando la mira a los ojos Aunque ella no es de él Y en verdad Él no sabe nada de ella Cantor Porque qué hago Sin incorporar Mi cuerpo De la tumba En busca De nuevos verdores Que no atisbo En esta tundra Pero cuando entré En contacto Mi mirada Con la suya Siento que aunque no eres mía Mi alma funde Con la tuya Pero gracias Al valor Que antaño No pude tener Me he estrellado De modo Que mi querencia Se ha accionado A mí me gustó Esa frase Ese verso De modo Que mi querencia Se ha accionado Personificó El sentimiento De querer Querencia O sea Cuando quieres algo Deseas algo Y de tanto y tanto Desearlo Que cobró vida Por sí solo Y ha accionado His desire He was wants You know It's like He has kept it For so long Hold it inside And then A contratiempo Against time Y hay un contratiempo Pero a contratiempo Que perdió el tiempo And he wasted his time He decides I want to go for it But he doesn't decide He doesn't say I decide He says His wants Act Acted His wants Just acted La querencia Accionó Me gustó Esa Me gustó Pero por primera vez Podré decir Que he intentado La confianza Que me diste Trastornó Mi percepción Que tenía yo Sobre mí En la femenina Interacción Como si adentro del seso Hicieron click Que tan repentino Que de hipsofacto Pudiera Dialogar Mientras te miro Y aquí viene el poema This comes a poetry now Hasta que al siguiente día En una mañana azulina En la esquina del trabajo Intersectamos a la vez Recibido con tu halago Mi apariencia Al parecer Confundió tu cortesía Mi creencia clandestina Aceptó ese desayuno Y sí Para mi suerte Fue la excusa perfecta Para poder conocerte Acordamos un café En el descanso Por las once Todo parecía marchar Pero falta un pero entonces Cuando entré por la oficina Y bajando la escalera Me conduje hacia mi sala Y tras colocar mi cartera Me desmonta tu murmullo Cuando llega hasta mi oreja Desde tu departamento Mencionar a tu pareja Yeah, from her apartment So fue su departamento Él tiene una oficina En el departamento de ella It's an apartment then I guess their neighbor But he said they met At the corner of the office At the corner of the work No entiendo porque Dijo que se conocía Que se toparon They met They bump into each other En la esquina Y ella fue cortés con él So she was friendly with him Because I guess she knows Of him Ella sabe acerca de él De que él existe Solo vio Hola vecino Hola no sé qué es Si es un compañero de trabajo Y él tomó eso Como un momento de Hey Aquí puedo decirle a ella Pero él no sabía nada de ella Vamos a tomar un café Vamos a desayunar Sí está bien Pero tengo pareja Ella es ok Pero I'm in a relationship Voy hacia mi sala Y tras colocar mi cartera Me desmonta tu murmullo Cuando llega hasta mi oreja Desde tu departamento Mencionar a tu pareja Sentí que se caía La oficina sobre mí Y esa accesibilidad La vi poco a poco partir Aunque cerca te aproxime Siento que hablo Tras las rejas De ese límite interpuesto Que de tu vida me aleja Acudimos al descanso Y tomamos ese café Y aunque estaba azucarado Me seguía sabiendo amargo Terminó ese desayuno So they went He went with her To have a coffee But He couldn't enjoy No pudo disfrutarlo Porque ya estaba ese problema Ya estaba esa barrera She had a boyfriend Ya estaba esa barrera Acudimos al descanso Y tomamos ese café Y aunque estaba azucarado Me seguía sabiendo amargo Terminó ese desayuno Y el regreso Fue tan largo Ya que enlentecía mi paso La información que ahora sé Se apagó la incertidumbre Casi tanto Como el cielo Sabiendo que muy temprano Tendré que aceptar Tu vuelo Cuando termines las prácticas De empresa Y te pierda Nuestro tiempo de contacto Se convertirá en leyenda Si So it's like She goes back To her office Ella se va a su trabajo A hacer su cosa Y cada cual Continúa su vida Y ese contacto Que tuvieron Él dice Se convertirá En una historia Pasajera It would be like A story That she would tell Because nothing Nothing happened Nada pasó Pero nada pasó Porque esto es rapero This is a rapper Ok Porque si fuera Un reggaetonero Y un merenguero Le dicen No mami Tú vas a ser mía Y te voy a dar Pum pum pam pam Que va a ser mejor Que tu novio Y tú sabes Que tú me quieres mamita Lo veo en tus ojos Como te veo Pero es rap So it's like No If it would've been A reggaeton Yeah The story would've It would've flipped Hubiera cambiado La historia Y si usted llegó Al final Denle un like Suscríbase Si no se ha suscrito También vaya Y denle un apoyo Lo conocía Como devastado Ahora cambió El canal Ahora diversificación So Give it a like Subscribe Go and give him support Bye Subtitulado